Más allá de la sangre, de la belleza, de las promesas, quiero que dejes perdés, esto te he querido, donde el viento te llene, buena gente te salve conmigo. Y si la confianza te deja con ella, si eres el desreinario no te dejas en pie. Cuando la mano huele a tu vida, dile que usted te ponga. Me viene un baído, me viene un baído, o sea, teneme que me caigo. Y la voz, la garganta y la fuerza, la energía de Mario Padón. La gargancha profunda. No venía lento, estaba enlenteciendo para que me miraras y dieras la vuelta. No, yo lo tenía claro. Lo tenía claro porque te venía escuchando. Es que las mujeres hacían muchas cosas al mismo tiempo, no estaba distraída ni un poquitito. No. Estaba escuchándome y ahora la presencia, yo estaba repasando un apellido. Claro, porque no es nada fácil. No, pero hay uno que te voy a sorprender porque en realidad es el hijo de una amiga mía y la hermano. Y la verdad, claro. Y para mí es un bollo, pero los demás agarrate catalayna. Exacto. Creo que voy a nombrar solamente a uno. Muy bien, van a venir varios, ya está. ¿Cómo está, extrañó? Sí, extrañó espantoso, la pasé realmente muy mal. Hermosos días. Divino, bueno, hermosos días, más o menos. Bueno. El sábado estuvo bravo. El sábado estuvo feo. El sábado estuvo feo, pero igual yo soy fanática del frío. Como Marianita bien dijo el viernes, somos pocos los bichos raros, pero yo soy un bicho raro con mucha honra. Este día gélido me fue. Me encanta. Me encanta. Si me quedaba en casa, me iba a encantar el doble, pero digo, todo viene igual. Claro. Me encantan los días fríos. En casa con estufaleña, torta frita, animate. Bueno, tengo que prender el parqué porque no tengo estufaleña. Bueno, séme lo jugatita. Pero digo, estuve cocinando toda la mañana, estuve con mis nenas, así que chocho. Divina, divina. ¡Feliz Día de los Abuelos! ¡Ay, feliz día a todos los abuelos, abuelitos, abuelazos! ¡Feliz Día, Miguel Logueira! ¡Es verdad, feliz Día! El único, el único del equipo. El único del equipo. ¿Alguien más es abuelo? Sí, ¿cómo que no? ¿Quién más tienes? ¿No? ¿Sabés? Pensé que por la edad eras abuelo vos. Un chiste, cabeza. Un chiste, cabeza. Si tiene una nena de la edad de Cayetana que no puede más, ¿de divina? No, ¿no hay demás es abuelo? No, solo Miguel Logueira. Sos el único homenajeado en el día de hoy. En este piso, sí. Emilia es abuela. ¡Cállate! ¿Qué va a ser abuela, Emilia? Tiene las ganas de ser abuela. Pero señores, señores... Los abuelos de la nada, grande, Liber. Muy bien, Liber. ¿Qué vamos a tener, Catita? Se vienen las Maccabiadas 2017. Nosotros tenemos... ¿Maccabiadas te salió bien? Sí, pará. Maccabiadas, sí. Pero tenemos a nuestros representantes que son Ryn Rahan. Ryn Rahan. Están allá. Le vamos a mandar un regalito. Muy bien. Para ellos viene un gran equipo de la comitiva, de la comisión directiva de Breitka y Maccabi. Y yo te voy a nombrar a Alex Dichenberg y compañía. Dichenberg. Para no decirlo mal, para no decirlo mal. Después les pregunto a todos. Yo los leí y dije, esto lo dice Cata. Ah, nada más te digo, te lo hago completo. Alex Dichenberg Azayas. Que sea el segundo apellido. Azayas es fácil. Sí, es fácil, pero te lo digo así, bien completito. Hay que acordarse. Como el segundo apellido de Artías. ¿Usted se acuerda? Bien. ¿Qué más vamos a tener, Miguel Logueira? Es como el cuento de Iceberg. Dice, no, Iceberg no. Dice, eso fue lo que... Lo que colación, sí. Sí, bueno, volver a Iceberg. Claro, no, pero no se puede, viste, porque está mal. Hay que aprenderlo. Es difícil aún. Es así, este chiste si lo hace Gorsi no pasa nada. Si lo hago yo, discrimino. Ay, ¿qué vas a discriminar? La gente es muy sensible. Te conocemos. Te conocemos. Bueno, gracias. Viene Nadia Fumeiro. Ah, divina. Viene Nadia Fumeiro. La más linda. Otra fecha del Campeonato Intermedio. Y bueno, viene a contarnos qué pasó. Muy bien. Qué más catinga. ¿Vos qué me dijiste? Que dijera también otro feo difícil. Porque me quedé sudando. Sí. Porque es la madre de una amiga. La madre de una amiga maga. Claro. La madre es Júlio del Bosque, que es una adorada Silvia Hinnerman. Ahí está. Yo tengo un libro de cocina de ella, que se lo regaló mi mamá. Es una mujer increíble. Aparte, Nogair, usted que sabe todo. Me dijo Fede, que la conoce hace muchos años porque trabajaba en San Andí. Sí, y trabajó en Buscadores con nosotros como... Ah, listo. Así que es reconocida. Sí, capaz que 7 o 8 años con nosotros. Pero ahora está viviendo en Israel. Ella vive en Jerusalén. Ahí está. Divina mujer adorada. Fue la primera que en Uruguay hizo un libro de cocina con microondas. Pero desde un tuco, un guiso, una torta o lo que viniera. Es decir, no que calientó algo en el microondas. La marcha. Cocinar en el... Así que sí, Silvia. Ah, no. La gente sale para la fecha más. Exactamente. Estamos muy patriotas. Estamos muy patriotas. Sí, son 253 años del nacimiento de Artigas, ¿no? ¿Qué? ¿Es que es un libro abierto? Ah, sí, sacó una cuenta de 2017 menos 1764. Bueno, sí. Claro, sí, pero yo ni reparé. O sea, él repara. ¿Faltas de hijo entonces? 253 me dio a mí. Muy bien. Hoy estaba medio mundo con los nenes con el tema de la jura de la bandera. Todavía no llegué a eso. Seguro. Los niños prometen, en los liceos juran. Claro, y los niños más chiquititos prometen. Así que pila de padres, un día que pueden dormir, están todos ahí en los liceos. ¡Qué suerte! En las escuelas. ¡Qué alegría! Todos ahí viendo... Yo encontré a hacer mi jura de la bandera. ¿En serio? Sí, un papelito. Hoy por hoy, hablaba con algunas madres, ¿se sigue pidiendo para algunos trámites públicos que te le traigas la jura o la promesa de bandera? Bueno, es Uruguay. Claro, pues es como una tontera. Bueno, hay países que son mucho más exigentes con los ritos patrióticos. Disculpe, déficit. Los países... Se emocionó, se emocionó. Se emocionó. Piden mucho más que una jura de la bandera. Piden conscripción obligatoria, servicio militar obligatoria, fe democrática por aquí, por allá. A mí me exoneraron del servicio militar en Italia, por suerte. ¿Por qué había viento? Sí. No, porque vivo acá, en Uruguay. Menos más. ¿Qué más? Miguel Loqueiro, se trae la tarde hoy. Bueno, justo antes del eclipse. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Es una obra de teatro. Sí, justo antes del eclipse. Estaba ensayado. Y la gente de la obra va a estar con nosotros. No se dio cuenta de lo que se olvidó, no se dio cuenta, ¿viste? Es que me olvidé que tenía que felicitarlo por algo. En el comienzo del programa. Que dijo que estaba muy atenta, no estaba muy atenta. Ah, que querías cambiar. No, no, pero no lo cuento. ¿Pero vos te acordaste? Y sí, yo estaba esperando para correr y usted andaba allá. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Y cómo te voy a decir si estabas... Porque estábamos a nadie. Capito es fatal, Capito es fatal. Era el típico, ¿viste? Niño que mandaba a los demás al frente. ¿Por qué no me dijiste, Capito? Estuvimos acá un ratito. Melvide también. ¡Ah, mal! Claro, eso es lo que yo esperaba. Pues parece que él se levantó pensando... Pero a mí me encanta, me encanta decirte algo, pero no se te puede decir absolutamente nada. Entonces me encanta. No, dígame, pero usted... No, no, por eso lo hago, porque me encanta. Nada se le puede decir, entonces me encanta. No, a mí me encanta, pero quiere ser el mejor de la clase. No, no le encanta. Por eso me gusta. ¿Qué hago, qué hago? Yo quiero que sepan que me había olvidado. Sí, obvio. Me di cuenta cuando Miguel estaba mirando a ustedes. Ahí me di cuenta. No, yo pensé que era por eso. No, yo me olvidé. Señores, señores, además de todo esto, por suerte, tenemos al Dios del Cucharón, el señor Marito Padrón. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Qué gracioso como se pelean. Me encanta a mí que se peleen. ¿Qué les voy a hacer en el día de hoy? Feliz, así, beso a todos los abuelos, que hay miles, que son divinos además. Y yo les voy a hacer en el día de hoy, que vamos a empezar toda la semana, de comida de olla. Voy a hacerles un guisito de pollo y arroz, que va a quedar delicioso. Que vengan para acá. Y ahí tenemos patitas de pollo, panceta, arvejas, puerro, cebolla, morrón, tomate, obviamente que arroz, condimentos y le vamos a poner un poquito de caña también para que quede delicioso. Pero eso lo van a ver más adelante, porque ahora nos vamos a ir al link. Gracias, Marito. Estamos practicando. Estamos practicando cómo no errarle con el apellido. Pero son más simples de lo que pensábamos. Sí, sí, porque además son alemanes todos, ¿no? Alex Dichtenberg, bienvenido. Gracias. Está con nosotros también Marcelo Burkatovsky. Este no es alemán, pero el otro es Javier Weigner. Así que, Javi, bienvenido. Muchas gracias. Muy bienvenido. Muchas gracias. Macabeas 2017. ¿Hace cuánto primero me gustaría saber de ustedes y de la posición que también vienen por una institución? ¿Hace cuántos años están en la institución? Bueno, en la institución desde chiquitos, prácticamente desde que nacimos. Seguro. Pero en la comisión, ¿eh? En la comisión yo más o menos hace unos 10 años. Un montón. Sí, y bueno, fui escalando hasta ahora que soy el actual presidente de la institución. Espectacular. Yo estoy prácticamente hace un año y medio. Soy el director actual del club. Qué jóvenes, aparte, ¿no? Porque uno está acostumbrado a veces en algunas instituciones que tienen muchos años de encontrar a gente como más leonjeva. En la presidencia de la república, por ejemplo. Bueno, esta directiva se da que somos varios que entramos de muy jóvenes. Y bueno, ahora estamos... Está buenísimo, porque en realidad también... Igual tenemos dos, tres grandes que siempre les consultamos y... Son los que nos dan... Y nos dan la fuerza para... Consejos también. Me imagino, nos juntalan. ¿Y tú? Yo estuve desde el 2007, 2008. Y hasta ahora, marzo, que pasé a estar integrando el cuerpo de neutrales de la liga universitaria y tuve que dejar de estar en la directiva del club. Claro, pero igual estas partes... Bueno, se vienen las Macabeadas, como decíamos, se vienen las Macabeadas 2017. ¿Qué nos podés adelantar? ¿A alguien te parece que nos cuenten qué son las Macabeadas? Claro, primero eso, porque nosotros lo damos por hecho, porque la conocemos, pero hay mucha gente que puede decir despistada, que puede decir, ¿de qué se trata una Macabeada? Estas son las vigésimas mundiales, porque están las mundiales, las panamericanas y las europeas. Ah, mirá. Se hacen cada cuatro años las mundiales, siempre en Israel, y también alternada cada cuatro años, panamericanas. Por ejemplo, ahora tenemos 2017 Israel y ya 2019 tenemos en México las panamericanas. Reúne a todas las colectividades de todo el mundo, representando a sus países en actividades deportivas, como si fueran unas olimpiadas. Claro. ¿Y las disciplinas son las mismas de un juego de liga? Las mismas, las mismas. Lo que agrega la Macabeada son que no tiene tope, o sea, los atletas que le llaman open, que son las categorías de más participación, y aparte están los másters. Por ejemplo, en tenis hay más 35, hay más 40, entonces no hay tope de edad. De otras posibilidades. Exactamente. Y muchas pueden participar. Fútbol lo mismo, básquet lo mismo, entonces... Y comparado a otras delegaciones, Marcelo, ¿cómo estamos en Uruguay? Estamos bastante bien. Es una de las cosas que veníamos hablando. Alex participó en muchas de esas delegaciones grandes que fueron. Este año tenemos una delegación de 40 integrantes, que para nuestra institución es bastante importante. Y para nuestro país también. 40 en cuántas disciplinas, ¿lo recordaste? 40 en 8 disciplinas. Bien. Vamos a participar en fútbol, en tenis, en karate, ajedrez, natación, ciclismo y Ironman. Esas son las 8 disciplinas. ¿Qué es Ironman, perdón? Ironman es una combinación de... ¿Es arte marcial? No, 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 no. No sé. Es una demencia de atletismo, natación, ciclismo y todo junto. Ah, porque es un treatrón. Es un treatrón más grande. Ah, perfecto. Agrega aguas abiertas, natación en aguas abiertas también y ruta. O sea, es bastante complejo y tenemos una linda delegación ahí de... ¿Cuánto dura, por ejemplo, todo eso? Ironman, ¿cuánto dura? Se hace como tres días, ¿no? No, no, se hace todo en un mismo día. Todo corrido. Sí, pueden llegar a estar compitiendo 12, 13 horas de corrido. Y de acá, ¿quién viaja? ¿Una mujer o un hombre? Tenemos cuatro participantes. Tres hombres y una dama. Qué exigencia física, ¿no? Sí, se están preparando hace tiempo, gente que se prepara, se entrena. Sí, o sea, se preparan, se entrenan. Hay una chica también, Liana, que va a hacer la media maratón. Sí, para eso obviamente que hay más... Bueno, en realidad, para todas las disciplinas, hablamos de disciplinas deportivas, tenés que prepararte y entrenar para todas. Pero complicamos que no sé, capaz ustedes me dicen, no, algunos solamente se dedican al deporte, pero muchos me imagino que tienen un montón de actividades, o son hasta profesionales. Justamente, te iba a comentar un poco de eso. A ver. Cuando veníamos hablando de lo que era, Alex explicaba, lo que eran los juegos, acá estamos hablando de un evento donde van a participar 9.500 atletas de todo el mundo, de 80 países, donde en algunos casos se dan que participan deportistas de elite importante. A modo de ejemplo, te voy a ver, en la delegación de Estados Unidos va a participar en natación la actual medalla de oro de las Olimpiadas de Río. Opa. Uno de los que participó y que ganó medalla de oro. Ese tipo de cosas... ¿Acá pasa eso? Bueno, sí, el anterior, en el 2013, vino con nosotros Marcel Felder. Felder, perfecto. Y trajo el oro. Que nunca habíamos traído... Opa, me había olvidado. Nunca habíamos traído un oro. Y fue el primer oro que tuvimos a nivel mundial. Sí tuvimos panamericanos muchos, pero a nivel mundial el primero. Y ahora volvió a jugar la Davis. Claro, eso. Ahora estuvo. Javier, y por ejemplo, para la institución, ¿qué significa? ¿Qué equipo tiene que estar estable, por ejemplo, de decir médicos, DTs? Bueno, el médico en sí nos llevamos. Nos lleva la delegación. Hay en Israel, digo, es parte de la organización. Que haya médicos y el respaldo del seguro médico. Sí va un técnico. Va un técnico junto a la delegación. Especialmente para lo que es el fútbol, que como deporte... Necesita una cabecilla. Necesario y porque es el grupal, el único deporte grupal. ¿Y entrenadores personales? ¿Alguno quiere llevar su entrenador o no necesariamente? En este caso no se da, pero hay un par de competidores. Un nadador que lleva a su acompañante, que es su entrenador. Tiene 64 años, ¿no? Sí. Mentira. Que es su entrenador y su esposa, particularmente en este caso. Qué divino. Qué historia linda esa para traer. Estuvo en Chile en diciembre. ¿En Chile? En diciembre de 2015, que fue la Panamericana, y se trajo 7 euros. ¡Guau! No había tantos países compitiendo, pero se trajo los 7 euros colgados. Marcelo, ¿y cómo se financia semejante delegación? Con el bolsillo de cada uno. No, con trabajo. Tenemos las mismas dificultades que todos los deportes para ir a todos los eventos. Sí, me imagino. Se hacen actividades, se venden rifas, se hizo un show con Maxi de la Cruz. Perfecto. A beneficio también, y bueno. Y ahí buscando. Y también se juntan, terminan esta macabeada y empiezan a juntar y a hacer cosas para la que viene. Sí, para generar para la otra. Nos acaban de decir de producción que en la semana esta o la otra van a traer invitados al deportista y a su mujer, como una historia también linda, ¿no? Porque me imagino que esa persona también debe hacer un montón de cosas en su vida. Es médico. O es jubilado, pero es médico. Bueno, ahí tenés. Es un médico jubilado. ¿Qué te parece? Yo te hablaba de profesionales. Él no vive en Uruguay. Ah, no, Diego. Esa es la única dificultad que tenemos, Diego. Si no, con mucho gusto la traeríamos. Ah, no. Ahora me aclara. Hoy están todos de viva el día. Te digo una cosa. Me aclara que dijo algún deportista. No, habíamos dicho esa historia. Pero no importa. Pero es una linda historia que por Skype podemos hacerlas y después generamos a Alex Coresis. Sí, sí. Cómo no. Porque de verdad que es una linda historia que un veterano con su mujer se acerque a este tipo de actividades. Que aparte, más allá de lo deportivo, creo que para la colectividad es algo re importante de vivir. Es un tema de fusión, de contacto también con otras personas que les debe enriquecer pila a los deportistas y a la institución. A ver, hay que me acabe. Después, ¿en qué ciudad se hace esto? Hay cuatro sedes. Cuatro sedes. Tel Aviv, Jerusalén, Haifa y Natania. Y Tiberias es el Nava Vierta. Y Jerusalén en sí es donde va a ser la ceremonia inaugural, donde va a estar la mayor cantidad de deportistas viviendo, quedándose esas 14 noches. Sí, claro. Imponente. Por alojamiento. El fútbol, que es la principal disciplina en todas las categorías. Está la sede ahí. Y ahí va a ser el 6 de julio la inauguración. En el estadio de Meta y Jerusalén. ¿Y ahí tienen preparado, por ejemplo, algún traje? ¿En eso realmente lo hacen de una manera...? Bueno, ahora en la noche se hace la entrega, hacemos la entrega de la bandera con el equipo para todos los deportistas. ¿Cómo es? Eso ya de mujer, ¿no? ¿Cómo han diseñado ese equipo? ¿Es un saco, un pantalón? ¿Los colores son celestes, no? ¿Ligen otro color? ¿Cómo es? O sea, los colores son celestes, como siempre participamos. Los deportistas, los varones, van de equipo deportivo, con un gorrito, un distintivo y con la banderita. Y no sé, el de las damas, creo que como era algo diferente. Las damas le están haciendo algo más entalladito, más que se adapte a lo femenino. Es lo que nos están pidiendo y nos están exigiendo las damas que viajan. Bueno, es típico, ¿no? Porque a veces pasa que, ¿viste? Para todos es un jogging y las mujeres dicen, no, no me mates, para mí tener algo. Claro, pasa esa sabol de artillera. ¿Se van con alguna expectativa de alguna medalla o algo? En el fútbol vamos con expectativa y tenemos un par de nadadores máster que también entrenaron mucho y están en un muy buen nivel. A ver si me ayudás. Hoy por hoy el club, ¿no? ¿Cómo está en cuanto a las instalaciones? Porque la verdad que hace muchísimo tiempo que no voy. ¿Qué cosas tiene? ¿Qué cosas le faltan? En cuanto, por ejemplo, para todas estas disciplinas, ¿tienen el lugar correcto para que la gente entrene? ¿O a veces tienen que buscar otros clubes que les permitan tener...? Bueno, en el... Algunas sí y otras no tanto. En el fútbol, por ejemplo, además de lo que es la sede, hay un complejo deportivo que es... ¿Compartido? Sí, compartido. Y ahí tenés un campo deportivo donde entrenan dos, tres veces por semana, más los partidos del fin de semana. Compiten en la Liga Universitaria y ya sirve como base para estas competencias. ¿Vicinas tiene el club? Sí, Vicina. ¿Vicina Olímpica? ¿Tiene no tanto? Hoy en Montevideo, claro, 25 metros. Como la que hay hoy, creo que la Olímpica que había cerrada era la de Neptuno y creo que no está funcionando. Sí, la que queda es la del Campus, nada más. Es la del Campus, exacto. Sí, la de Neptuno se está... Sí, Neptuno es una lástima porque la gente dice que era el club y que se ha venido abajo de una manera... ¿Y después, bueno, una sala de aparatos para... Entrenan casi... El 80% de la gente entrena ahí. Menos no tenemos tenis. Ajá. Hoy en día no tenemos tenis. ¿Y a qué canchas van, por ejemplo? Y bueno, cada tenista tiene su club que va y entrena. Exacto. Pero fuera de eso, prácticamente todos los deportistas pueden entrenarse ahí, prepararse ahí. De hecho, anecdóticamente, la semana pasada tuvimos a la selección de rugby de Rusia que estuvieron acá jugando. ¿Tuvieron unas imágenes de algunos que estaban entrenando? Estuvieron entrenando en Nebraica. Ah, mirá. Así que... Sí, también en el club entrena el plantel principal de básquetbol. Entra en el club también. Eso les iba a preguntar. Eso, nada, a modo porque me parece que está bueno preguntar este año. Es un buen momento para ustedes. ¿Cómo han vivido el triunfo, Alex? Fue una gran alegría para la institución. Tener un bicampeonato no es fácil para nadie. Impresionante. Y se generó un sentido de pertenencia mayor en el club porque con reformas que hicimos empezaron a entrenar en el club, a hacer los aparatos en el club, a hacer los regenerativos en el club que antes los hacían en el estadio que alquilaban. No tenemos el estadio para presentarlo en la liga, pero tenemos instalaciones como para que puedan entrenar ahí y tener todas las comodidades en los vestuarios. Respecto a esta delegación que va, ¿cómo hacen eso un ida y vuelta? ¿Se presenta gente y dice yo quiero ir? ¿O vos estás haciendo un seguimiento? Te veo cara de ser el que andás viendo los deportes por razones de laburo de ustedes. En las últimas competencias estuve participando como jefe de delegación y entonces fue la convocatoria. En esta lo que hicimos fue convocar intentando que se acerque Un llamado abierto. Un llamado abierto que se acerque a la mayor cantidad de gente teniendo como fuerte el fútbol porque ya están trabajando y se sumaron bastantes personas especialmente en la categoría Masters que no habían participado tanto y en lo que es triatlón y natación y aguas abiertas que se sumó y esperemos que en la que viene ya pensando trabajar adelante podemos llevar alguna otra delegación más 35 más 45 que aquellos que vivieron en el 2005 2001 2013 puedan sumarse en la parte Ya preguntaba en novedad pero ¿cómo se controla o se verifica que sea realmente una macabada que la gente sea de la colectividad? Bueno yo firmo una carta como de juramento como que estoy al tanto de toda la delegación que va Ah perfecto tiene que ser así para casi todos los países Sí pero hay excepciones ¿Sí? Sí ¿Tienen algún familiar que viaja? ¿Algún deportista familiar? ¿Ustedes mismos? Bueno viaja Marcelo Marcelo va como jefe de la delegación Ah bien perfecto ¿Y tenés alguna parte familiar o algo? ¿Que viaje conmigo? No ¿Que sea deportista justo de la parte No En este caso Javier ¿Vos? No yo viajé hasta la pasada como deportista y a Chile también y bueno Alex también en la última Yo viajé hasta la última desde el 99 viajó en toda También Yo no sé si ustedes conocen a Ring Ragen que los reconocen Bueno tenemos una foto acá de los chicos ¿Se puede decir que son compañeros nuestros? ¿No Capito? Son nuevos compañeros Son nuevos compañeros Ahí tenemos la foto de los goblanes La foto que se saca Bruno y le da a ver si sale mirá las pintas mirá qué pinta que tiene acá a ver acá tenemos a Bruno ahí está Joaquín y Bruno nosotros tenemos para mandarles un regalito Marcelo te lo voy a dar a vos porque justo Alex y Javier no viajan tenemos esto que en realidad yo no sé porque no es un representativo estamos bien brasileños o sea yo le ah ustedes ya averiguaron qué es lo que extrañan los ticholos de Brasil muy bien la producción está en todo y parece que averiguó que esto es de lo que más extrañan así que Marcelo te hago entrega del ticholo de oro como el Martín Fierro Poyer y los ticholos de oro se lo vamos a entregar a Bruno por favor entregale porque ellos van a estar un día así y otro también con la delegación perfecto ellos no van a estar mandando todo el tiempo material con Bruno ya que se puso una de los míos así que vamos a estar allá van a estar mandando informes permanentes para ver estar hablando con ellos también espectacular espectacular lo vamos a hacer lo vamos a hacer ticholo banana y azúcar pero por ejemplo si le tenemos que mandar algo en realidad bien uruguayo que pueden extrañarse una favor de uso de leche también porque no hay un frasco en la delegación va mucha yerba va mucha yerba en serio y uso de leche no va qué raro para no los clave Diego le podemos mandar Marcelo viaja con 150 kilos día a día no te voy a hacer eso porque aparte no es el primer cuento que se abren a veces en los aviones los frascos de dulce de leche después le pagas vos el lavadero de la ropa a Marcelo que se abren en una valija mirá con los ticholos se abren en la valija a mí me ha pasado una vez lo tuve uno de vidrios fue encantado sí me va hace años divino divino el vidrio el dulce de leche la ropa para allá de Israel que explote algo y aparte va a estar lindo también si hace ruido tu valija no me quiero hacer cargo de Marcelo no ahí sí que va a ser estallaron con un aplauso a Capito metió el primer chiste de la tarde estallaron una pregunta en el mundo se tiene miedo no por los conflictos que pueda haber más en Israel y sobre todo ese conflicto eterno por el territorio pero a veces les ha dado miedo alguna vez que han viajado alguna situación que vivieron que les haya dado temor especialmente ahí porque te puede dar temor en Londres pero digo particularmente no me ha pasado nunca he estado unas cuantas veces y puedo dar fe de que la sensación que uno percibe estando ahí no es la que vemos por la televisión en los informativos como en todos lados pasan cosas desagradables este fin de semana sin ir más lejos fue terrorífico entonces pero el clima que se vive en Israel es como en cualquier país es un clima normal más allá de que en determinados periodos de tiempo pueda haber seguro algún determinados territorios exactamente pero sinceramente la sensación es de un país que avanza y que anda a día como cualquier otro país por supuesto con sus problemas y con sus virtudes evidentemente y doy por descontado que en estos días la seguridad va a estar más incrementada por una cuestión lógica pero no es algo que uno llegue y perciba que hay un clima de tensión o que hay un clima de nerviosismo o sea no es lo que se percibe cuando uno llega si hubo un telavis de la playa en una forma totalmente natural y normal y uno camina por las calles en la noche y es un país normal muchísimos jóvenes al revés tiene mucha vida lamentablemente lo que vemos acá es lo que nos llegan de hechos puntuales y noticiosos pero pero Marcelo hoy por hoy igual nadie puede negar que no hay no hay un lugar más peligroso que otro no 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 por eso Israel lo que pasa es que tiene el peso encima y esto me hago responsable de la historia no de que tiene capaz que tiene 50 corresponsales de prensa para buscarle la quinta pata al gato en todo momento también un poco de eso es decir la única democracia en el medio de 40 dictaduras en el mapa del mundo me hago responsable lo que digo tiene una lupa gigantesca que cualquier cosa que pasa la policía agredió a un palestino y puede pasar y a veces puede pasar que sea que haya excesos de un lado y de otro porque los hay es obvio pero tienen una lupa encima que hace que haya un cuerpo de prensa acreditado que no hay en los países que hay alrededor bueno por suerte van a estar los chicos también hasta Bruno y vas a dar un vapor transmitir un poco de esas sensaciones que no quieren involucrar a ustedes saben muy bien lo que estoy diciendo si cerra los ojos camina seguro no tenés problema lo tengo claro hoy por hoy muchísima gente vive familiares de amigos nuestros acá ya te digo y capaz tengo también amigos en Colombia que nunca se imaginaron lo que iba a pasar o sea que en realidad no hay parte del mundo que sea más peligrosa que otra por decirlo de shopping del fin de semana pero igual Colombia eran dos Colombia también cuando estaba la parque en plena guerra incluso el ejército de liberación nacional el M19 a veces Bogotá estaba totalmente tranquila si por eso te digo no hay pero se vive también vos estás en Israel te tomás un taxi capaz que el taxista es árabe habla hebreo y no pasa nada y te sentís seguro te bajaste pagaste por supuesto no hay esa cuando estás ahí no hay esa sensación pero lo que llega es como cuando vemos las noticias acá están las malas noticias pero no es que caminas por Uruguay y en todo lado pasa eso hoy por hoy podemos hablar bastante poco de las cosas que suceden es diferente la sensación pero no es que está pasando en todo momento ni que hablar bueno buenísimo hay algún tipo de show y con esto vamos cerrando hay algún tipo de show que sepan para la inauguración que concede algo es todo sorpresa la inauguración es realmente hermético lo que para nosotros también han hablado las últimas veces siempre concurre el primer ministro y presidente concurren y hablan en la última además había videos grabados de Cameron y de Barack Obama saludando a sus delegaciones y al resto de los participantes y después no se sabe mucho más en la última por ejemplo mostraban ahora recordando había un globo por cada país con las esas son todas sorpresas que suelen ocurrir las tienen guardadas y las sacan en ese momento pero estamos hablando de una ceremonia inaugural del estilo como es una olimpiada a ese nivel de ceremonias suele haber shows de música con algún artista conocido sí, seguro también mira tengo dos amigos que viven en Israel que sacaron entrada para la inauguración porque saben que sorprenden 200 dólares cada entrada ala perinola traeme tres o sea que no es realmente el espectáculo y la inauguración es magnífico y yo siempre digo lo mismo para los atletas amateur que viajan es la forma más cercana que tienen hacer atletas de verdad desfilando por el estadio y sentirse un atleta bueno queda pendiente lo del Skype que me gustaría si podemos la otra vez el Skype con Bruno y Joaquín estuvo muy bien así que capaz con estos deportistas que nos mencionaron también puede ser bueno y de la fiesta inaugural esperamos que también ellos estén laburando yo me pregunto ¿esas gente se pagará la entrada o conseguirán entradas? yo creo que ya consiguen ya consiguen se rebuscan lindo ya están acreditados están acreditados en la última justo coincidió Sergio estaba ¿en serio? y estuvo en la final de Marcel y salió en cámara celeste claro yo te iba a decir estaría con su cámara celeste por lo menos un par de programas con eso ya lo recordás ya está si Sergio ya está como digo yo es casi como Dios nos diste en todas partes un cambio yo lo rebanco lo rebanco a full Javier Marcelo Alex muchísimas gracias gracias a usted la invitación y la difusión que es muy importante a nosotros un placer y nos sentimos un poquito aparte al tener a los chicos por allá Capito hoy vamos a tener a Silvia Giner para además si la escucharon que viene si la escuchamos que va a estar con nosotros vamos a ver que nos cuenta vamos a ver que nos cuenta en una semana muy importante para Judy y para Alberto que son amigos de la casa son amigos del mundo es esta semana el miércoles en el movie y después en Lotus gran fiesta gran no te digo que va a ser como la fiesta inaugural pero con Judy todo puede sorprender capaz que te trae un buen y te lo hace desaparecer es capaz saludos a los chicos primeros invitados de día a día este lunes que es feriado para muchos así que espero que estén nos debe estar viendo gente que a veces no nos ve muy bien espero que les guste lo que le estamos ofreciendo así que nos vamos a esa pausa por ahí queda más día a día junto a vos no me digas que me quedo